Cole, lápiz adhesivo y Supercole, pegamento blanco escolar, presenta Figueroa, Figueroa, iba a decir Fernández, no Figueroa Resulta que va a estar en una telenovela con Nicandro Díaz que se llama Mi Camino es a Marte, y miren lo que dijo Así es, con Mi Camino es a Marte, de mano de mi productor Nicandro Estoy muy emocionado y muy agradecido por esta oportunidad ¿Cómo te sientes? ¿Qué consejos te ha dado tu mamá? Que finalmente es una gran institución dentro de las telenovelas mexicanas Pues creo que mi mamá, más que darme un consejo a través de las palabras, a través de sus acciones Yo lo que he aprendido es que todo lo que hagas, hazlo con amor Y esto lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha entrega, con mucho agradecimiento ¿Cómo te has preparado? Bueno, me he preparado, estudié actuación en su momento, por supuesto Y ahora pues continúo, me aprendo mis diálogos de memoria Realmente en las noches trato de vivir las escenas en mi mente, en mi corazón Y continúo aprendiendo, aparte todos los días de todos estos grandes actores que me acompañan Alberto Estrella, Susana González, Gabriel Soto, tantos y tantos grandes actores Oye, tu hijo, Juliáncito, ¿te ha visto ensayando en casa? Me ha visto sí, ensayando sí, pero ya espero que pronto me pueda ver en la... Pues ya saben, en noviembre me va a poder ver en la tele Claro, exactamente Oye, Julián, pues te tenemos que preguntar, la semana pasada entrevistamos a tu mami Y ella nos decía que a veces para ustedes como hombres Pues es difícil poder separar a una fan, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer que uno puede dar una cachetada Pero, pues ustedes... Yo quiero tener ensay, pegar, con la pizza de Sibopole Sipio, fácil, rápido, pole ¿De alguna manera tiene que ser un poco más...? Digo, creo que como quiera no hay excusa, ¿no? Y finalmente yo le ofrezco una disculpa a mi mujer, ¿no? Y este... Creo que es todo lo que puedo decir al respecto Claro Pero es bonito que tu mamá, pues, te defienda Claro, mi mamá me ama, ¿no? Y es su... Ahora sí es su labor, pero yo, pues, finalmente tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones Y, pues, este... Pasó lo que pasó, desafortunadamente Y, pero bueno, amo a mi esposa y espero que logre perdonarme ¿Te consideras un hijo consentido? No particularmente No, no particularmente Me considero un hijo amado, eso sí Claro, exactamente Oye, Julián Y cuéntanos en la música Bueno, digo, ahorita te vamos a ver en la novela Pero estás preparando algo también para la música Estoy preparando, por supuesto, mi disco con Diego Verdaguer O sea, que me produjo Diego Verdaguer Que ahorita está siendo terminado por Amanda y por Ana Victoria Y por su servidor Y, este... Está quedando muy bonito Unas canciones preciosas Este... Aparte, pues, un gran recuerdo, ¿no? De una de las personas que más quise yo Que fue al maestro Diego Y entonces, escúchenlo pronto Mira, pues eso dice Juliáncito Pero mira, se ve que tiene la lección, o sea, el aprendizaje de su madre Porque asume la responsabilidad Pocos actores son honestos Son pocos cantantes Él lo hace con toda honestidad Primero quiso medio zafarse Pero pues ya vio que no había por dónde Porque hay un video Y dice, asumo la responsabilidad No es excusa No estuvo bien Y se ve que está disgustado con la esposa Porque dijo, espero me perdone algún día Claro Pero además es lindo como su mami Que siempre se detiene Habla con la prensa Contesta todo No miente No miente Y se agradece Que por lo menos se paren y contestes Sí, y además sabe explicar las cosas Y cuando ella te hace esa carita De pues me equivoqué O sea, quiero que me perdonen Pues ya lo perdon Cole, lápiz adhesivo Y Supercole Pegamento blanco escolar Presentó